Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Soy Jano Reyes desde la República Argentina para el Fondo de Inversiones Skyward Community. Hoy tenemos una nueva fecha de webinars. Estamos presentando la tecnología de lo que es el nuevo sistema de transporte mundial aéreo y futurista. Sobre todo una característica de este nuevo sistema de transporte que es totalmente ecológico, funciona con energías renovables y viene a cambiar el concepto de la movilidad, tanto de las personas como de las cargas. Hoy específicamente vamos a hablar de la tecnología con la cual está diseñado y conformado este nuevo sistema de transporte mundial. Les voy a dejar a todos ustedes aquí para iniciar un video, un video el cual va a mostrar, va a ser un adelanto de todo lo que es la tecnología y luego vamos a entrar en tema con diferentes etapas de la compañía, lo que fue la evolución, todos los cambios que ha recibido este sistema de transporte y cómo venimos a renovar el concepto de transporte a nivel mundial. Así que los invito a que vean este video que les voy a dejar aquí para que puedan conocer un poco más de qué se trata todo esto. Luego del video vamos a hacer la presentación oficial y protocolar para comenzar. El mundo moderno es una carrera constante. Todo el tiempo vamos a prisa en alguna parte y nosotros no tenemos el tiempo. Los sistemas de transporte de segundo nivel resuelven los problemas de los atascos de tráfico, lo que permite mover por la ciudad con velocidades de hasta 120 kilómetros por transporte. Sistemas de cruces de carretera simplificadas eliminan la posibilidad de los atascos de tráfico. Sistemas de Skyway pueden ser integrados en las instalaciones de estructura existentes y no tienen ningunas restricciones fundamentales. Las estaciones pueden ser parte de los proyectos de infraestructura. No es necesario el uso de coche personal para llegar con exactitud a lugar de su destino. Soluciones logísticas de Skyway minimizan el momento del transbordo entre las estaciones de transporte urbano. Solo tienes que pasar de un nivel a otro. Entre las líneas de transporte urbano e interurbano con velocidades de hasta 500 kilómetros por hora. El intervalo mínimo y seguro entre los vehículos en el sistema de Skyway es de 2 segundos. Un sistema automatizado de control del vehículo que elimina las posibilidades de un error del piloto. El tiempo es su movimiento. Dándole la libertad de movimiento, le damos el tiempo. Si quiere que su tiempo pertenezca a usted, es el momento para Skyway. Te presentamos sistemas de transporte optimizados en los cuales el movimiento de las personas y de mercancías está realizado por el ligero paso helado especial. El paso elevado de Skyway permite proporcionar un nivel de seguridad sin precedentes. Reducir la necesidad de la construcción de carreteras, cantidad de materiales, los costes de su construcción y de operación, aumentar la velocidad, optimizar el consumo energético, para reducir el daño medioambiental. Los soportes de anclaje, teniendo que realizar la función de las estaciones de viajeros de transbordo. Dos ríos de hilos en vez de un camino suelo. La construcción de los soportes de anclaje de paso elevado no requiere la construcción de las estructuras de cimentación y permite reducir la adquisición de tierras para la construcción de carreteras. Alta uniformidad de la vía, debido a la tensión y por ausencia de las puntas de dilatación. La reducción de la carga sobre los soportes de anclaje de los soportes de anclaje de la carga que están a una distancia de 300 metros uno del otro, permiten hacerlo más ligeramente y más barato que los pasos elevados convencionales. El centro, está con cables de acero, sobre los anclajes de soporte. Entre los soportes de anclaje, hay 5 kilómetros de distancia. Aerodinámica excepcional, se logra mediante la eliminación de un camino sólido. Espaciosidad interior, hasta 24 personas. Capacidad de carga, hasta 400 kilogramos. P, bruto, hasta 15 gramos. Velocidad hasta 500 kilómetros por hora, con la potencia del motor, de 300 kW. T, variedad de variantes, dependiendo de la ubicación y de alcance. De cero accidentes. La ausencia de obstáculos en la circulación. Un sistema especial, elimina el riesgo de descarrilamiento. Sistema de control de seguridad. Fuentes de alineación. La comunicación, totalmente automatizados. No es ficción. Es realidad. En el territorio de la República de Bielorruso, el área del complejo, es de 36 hectáreas. El complejo contará con las muestras existentes, de todas las soluciones de soporte, de Skyway. Ciudad, 20 metros por hora, espaciosidad del interior, hasta 84 personas. De paseo, velocidad hasta 150 kilómetros por hora, espaciosidad del interior, hasta 3 personas. Ciudad, velocidad hasta 150 kilómetros por hora, espaciosidad del interior, hasta 14 personas. De alta velocidad, hasta 500 kilómetros por hora, espaciosidad del interior, hasta 24 personas. De carga, capacidad de sección, hasta 2 metros cúbicos. Productividad, hasta 200 millones de toneladas por año. El desarrollo de la tecnología lo están haciendo un equipo de profesionales. 15 burós de ingeniería y su propio centro experimental de la investigación y de producción. El número de empleados son más de 180 personas. Estamos trabajando en todas partes. Estructura de la Piedra Infraestructura Logística Fabricación El material rodante Sistemas de control Sistro de energía ¡Gracias por ver el video! Porque sabemos, Skyway. Pensar bien, analizar bien todo lo que es nuestra economía financiera, todo lo que es nuestros intereses, porque los tiempos que corren hacen de que uno se plantee este tipo de cosas y que realmente analice qué es lo que le conviene hacer con su dinero. Como ustedes vieron, aquí la compañía, a través de este nuevo sistema de transporte, realmente ha tenido una evolución enorme en el tiempo y en la historia, porque nunca antes ninguno de los transportes existentes presentaron algo como esto, ¿no? Algo igual, algo que realmente venga a solucionar de raíz los problemas actuales que aún todavía todos los seres humanos viven a causa del transporte tradicional. Hay muchos problemas que se causan a raíz de esto, entonces lo que busca nuestra compañía es tratar de brindar soluciones radicales. Así que vamos directamente al inicio. Como les decía, yo soy representante de Skyward Community, el fondo de inversiones para el nuevo sistema de transporte mundial. Yo soy Jano Reyes, estoy desde la República Argentina, representando también América Latina, especialista en network y euromarketing, conferencista, motivador, formador de líderes y equipos de producción, presentador de negocios y productor de eventos internacionales. De esta forma, vamos a dar inicio a lo que es el webinar de tecnología de la compañía. Decíamos que hay diferentes problemas que fueron causados por los distintos transportes tradicionales, pero no solo eso, sino también el mal uso que está haciendo el ser humano sobre los recursos naturales que hay en todo el planeta. Por otro lado, hay cuestiones que tienen que ver con la irresponsabilidad a la hora de usar la tecnología. Las rutas, cada cosa que se construye, cada cosa que se crea, que se inventa, tiene una cierta finalidad y obviamente que cada cosa que se crea tiene cierta capacidad, cierto periodo de duración, cierto nivel de resistencia y demás. Bueno, así sucede en las carreteras y todas las rutas del mundo que trata capacidad. Pero dada la situación de que hay una sobrepoblación, una superpoblación de vehículos a nivel mundial, es que las carreteras han sufrido, si se podría llamar, una rotura del límite o de esa barrera que indica su capacidad, hasta cuánto puede soportar en cantidad de vehículos. Hoy en día, hay muchas sobrecargas en las carreteras, hay millones de vehículos que transitan a diario en cada hora, pero mucho más de lo que éstas pueden resistir. Entonces, por eso también vemos que el tema en el tránsito es muy complicado, hay muchos vehículos que congestionan el tránsito y no se puede llegar de un punto a otro en un tiempo rápido, sino que por ahí en distancias muy cortas, las personas tienen que estar esperando en las carreteras por estos atascos y no pueden avanzar. Es por la sobrepoblación de vehículos que han roto los límites de la capacidad de cada carretera, entonces no se puede avanzar. Otro problema es la falta de seguridad. Obviamente, al haber más vehículos, al haber más infraestructura y al cada vez haber más población humana en el planeta, es casi obvio que más accidentes va a haber a causa de que no hay espacio físico. La falta de seguridad, más allá de la reducción de espacios físicos, también se debe a la falta de conciencia a la hora de conducir un vehículo. Por un lado, la falta de prudencia. Entonces, todos estos ítems que estamos mencionando tienen que ver con la falta de seguridad. Pero, por otro lado, si vamos a entrar en el tema de seguridad, tendríamos que hablar de que se tendría que haber pensado cómo solucionar el tráfico a nivel mundial. Si cada vez hay menos espacio físico para carreteras, se está destruyendo, por otro lado, la ecología, porque hay que abrir nuevos caminos. Pero nadie pensó de que hay espacios que no se están aprovechando. Solamente, por ejemplo, el espacio aéreo lo aprovechan solamente los aviones. Pero nadie había pensado hasta este momento que también se puede crear un sistema de transporte aéreo paralelo a los aviones para poder descongestionar el tránsito o el tráfico terrestre. Así que, en eso vamos a ahondar en esta presentación de la tecnología. Por otro lado, otro de los problemas también es la contaminación ambiental. Esta contaminación nos hace daño a todos, específicamente primero al planeta, en su ecología, pero después todos los seres vivos que estamos en este planeta Tierra, si tenemos contaminación ambiental, nos vemos perjudicados. Eso deviene en un montón de cosas más. Por ejemplo, el nivel o el índice de vida de cada persona cada vez es mucho más corto. Las personas no duran la cantidad de años que duraban antes y se debe a todo esto, ¿no? A la contaminación ambiental. Por otro lado, también el alto consumo de energía que hay en el planeta. Se están utilizando mal los recursos naturales, solamente se está pensando en producir dinero, en producir riquezas, pero no se está pensando que se está desabasteciendo a todo el planeta en lo que son los recursos naturales. Bueno, ya que hemos visto esta parte de los problemas que nos aquejan a todos los seres humanos, vamos a acompañar con imágenes lo que ya estábamos hablando, lo que es la congestión en las carreteras, en las avenidas, los problemas ambientales, está representado aquí con esta imagen también, y vamos a ir avanzando un poco más. Hablando también de todo lo que es la contaminación, que no solamente la causan las fábricas, las plantas nucleares, sino que también los vehículos, que no todos han cambiado sus motores, tienen combustión con restos fósiles, con petróleo, también están contaminando día a día con gases que emanan de sus motores. Y esto es lo que nosotros estábamos mencionando, el tema de la reducción de espacios físicos. No hay espacios para hacer nuevas carreteras, entonces a esos espacios hay que crearlos. ¿De qué forma lo va creando la mano del hombre? Destruyendo la ecología, destruyendo bosques, destruyendo montes, campos donde hay mucha vegetación, tienen que destruir árboles, hacerlos desaparecer para nuevos caminos. ¿Y qué creen ustedes que pasará si esto continúa? Hay un pronóstico para el año 2050, que si no se toma cartas en el asunto y no se producen cambios radicales, o tendrían que haber sido hace algunos años atrás, en el año 2050 podríamos verdaderamente vivir un caos a nivel mundial, porque ya no va a haber vegetación si seguimos al paso que vamos. Y al no haber vegetación, al no haber ecología, vamos a tener un planeta cubierto de concreto y realmente la vida humana va a perecer, ¿no? Cualquier vida natural, la vida vegetal, no va a poder tener vigencia ya si seguimos al paso que vamos. En este gráfico estamos viendo algo que nos habla del consumo de la energía, lo que es la producción eléctrica, hoy en día se produce a través de recursos naturales como el carbón, el gas, el petróleo, la energía nuclear, o cuán gran parte todos estos sectores ocupan recursos naturales y se está utilizando muy mal lo que es la energía. Solamente un 8% ocupa las energías limpias, cuando un 91% está ocupado con estos orígenes de energía como son el carbón, el gas, el petróleo y la energía nuclear. Qué lindo sería que esto sea totalmente diferente, que sea al revés, que la mayor parte de lo que es la energía tenga que ver con las energías limpias. Pero bueno, a eso apuntamos, todo comienza desde pequeño a grande, así que ya algunas compañías, algunas industrias han empezado a promover el uso de las energías limpias, el reciclaje y demás. Entrando en el tema de la tecnología, en la historia, en la historia del transporte, al principio hubo personas que hicieron una creación desde la creación de la rueda, que data de cientos de miles de años. Tiene que ver mucho con que el ser humano siempre estuvo buscando evolucionar, siempre estuvo buscando soluciones a los problemas que se presentaban en el momento. Entonces, ¿de qué forma se buscó solucionar algo? Es tratando de crear vehículos con los que el ser humano pueda hacer mucho más fácil el traslado de mercancías, a través de los cuales el ser humano pueda también acortar muchísimo las distancias. Desde que se han creado los vehículos, las distancias parecen mucho menores, ya que el ser humano ya no tiene que caminar kilómetros y kilómetros para llegar de un punto a otro, sino que la evolución que tuvo en ese momento es poder hacerlo de una forma más relajada, sin sufrir el cansancio y el sacrificio, movilizándose a través de los vehículos. En ese momento fue una creación exitosa, maravillosa, que realmente ha marcado un antes y un después en la historia. De andar caminando, de andar a pie el ser humano, pasó a movilizarse a través de estos vehículos, y es donde tuvo un gran avance históricamente. Eso ha sufrido Dios para bien, en cierta forma. ¿Por qué? Porque estos vehículos fueron siendo modificados en su diseño. Aquí vamos a ver, como veíamos en la imagen anterior, un vehículo antiguo comparado con estos vehículos modernos. Miren la gran diferencia. Lo que es la invención del ser humano, la creatividad que tiene el ser humano, ha ido aplicando todo su conocimiento en esto, en lo que es la movilidad, y ha logrado que los vehículos hoy en día sean mucho más vistosos, mucho más estéticos, con toda la tecnología aplicada ahí, con toda la digitalización. Estamos en la era de la digitalización. Es más, ya hemos pasado a la era de la inteligencia artificial. Estamos muy avanzados en eso. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? La parte automotriz, los vehículos sufrieron cambios, en cierta forma, positivos, pero solamente aplicados en el diseño, en la potencia de los vehículos, cambios aplicados en sus motores, en su estética externa e interna. Todo eso ha cambiado. Pero, miren ustedes, si se ponen a comparar con detenimiento, esta imagen de este vehículo del activo y este vehículo antiguo, hay un denominador común, hay algo que tienen en común los dos. Yo creo que ustedes ya pudieron observar de qué se trata. Lo que tienen en común es que son vehículos de cuatro ruedas. Otra cosa es que son vehículos terrestres. Y otra cosa, si yo hoy en día pusiera en una carretera este vehículo antiguo y este vehículo moderno, ocupan el mismo espacio. Los dos tienen que transitar sí o sí por una carretera terrestre. Entonces, ¿qué sucede? Hubo cambios que tienen con la estética, pero no hubo cambios radicales que traigan una solución al problema que hoy nos aqueja a todos, que es la superpoblación de vehículos en las carreteras. Los dos se tienen que seguir movilizando por rutas terrestres. Entonces, eso sí trae un problema. Por más bonito que sea el vehículo, puede seguir causando accidentes, sí o sí, porque está en el mismo espacio que todos los demás. Vamos a ver que este cambio también lo han podido experimentar los trenes, los ferrocarriles. Vamos a ver en esta imagen que venía aquí que en un principio las locomotoras a vapor tenían una estética, tenían un formato. Por eso, miren ahora estos trenes totalmente modernizados en su diseño, han cambiado muchísimo, pero sigue siendo un vehículo terrestre que va a través de una vía terrestre y también puede ser causante de accidentes. Entonces, en eso creo que estamos coincidiendo todos. Entonces, también vemos que nadie hasta el día de hoy ha presentado soluciones reales, soluciones radicales que cambien la historia. Vimos que la creación de los vehículos marcaron un antes y un después en la historia. Hoy ya es tiempo también de marcar un antes y un después brindando soluciones, porque aquello que algún día fue exitoso para el ser humano, hoy se ha convertido en un problema. Lo que fue maravilloso tener vehículos que trasladen personas, que trasladen cargas, hoy se ha convertido en un problema porque ya son millones y millones de vehículos y el espacio cada vez es menos. Entonces, siguen habiendo nuevas automotrices que traen nuevas ideas con vehículos inteligentes, con vehículos híbridos y demás, que está muy bien que utilicen los motores híbridos para tratar de contaminar menos, pero todo sigue rondando en el mismo círculo. Siguen siendo vehículos terrestres, ocupando el mismo espacio, creando más superpoblación, causando más accidentes y nadie está pensando en la seguridad de las personas. Aquí lo vemos a Elon Musk, titular de Tesla, presentando una de sus joyas, uno de sus inventos, entre comillas, que son vehículos con inteligencia artificial, con piloto automático. Todo se lo presenta como algo tan maravilloso, tan novedoso, tan evolutivo, entre comillas. ¿Por qué? Porque a la hora de presentar un producto, lo único que están buscando es tener mayor facturación como compañía. Pero voy a resaltar algo nuevamente. Nadie está pensando en la seguridad de las personas. Solamente están pensando en la facturación de sus compañías, en el crecimiento, en el valor de sus activos. Pero miren lo que sucede. Cuando nadie piensa en la seguridad de las personas. Aquí, como les decía, él está presentando un vehículo inteligente que se puede manejar solo, activando solamente el piloto automático. Y esta imagen lo refleja muy bien. Esta persona va en su vehículo y va leyendo el periódico. Mientras el vehículo va en movimiento. Perfecto. La tecnología también puede fallar y más aún cuando no se toma todos los recaudos necesarios, cuando no se toman el tiempo necesario para hacer las pruebas correspondientes de que esa tecnología realmente está siendo óptima. Vamos a ver otra imagen donde también la persona, el usuario, el dueño de estos vehículos puede viajar placenteramente una vez que sale de su trabajo. Eso es lo que anuncian estas automotrices. No tienes que sufrir el estrés de conducir tu vehículo. Te puedes sentar, reclinar tu asiento, descansar, inclusive ir durmiendo y tu vehículo lo va a hacer todo. Bueno, miren aquí esta persona como va muy relajado en el asiento trasero viendo su celular con sus pies extendidos y el vehículo va en movimiento. Pero, ¿qué sucede cuando, repito, cuando no se toma el tiempo necesario una industria, una compañía para hacer las pruebas correspondientes de lo que va a presentar como producto? Sucede este tipo de cosas. y sobre todo cuando no se piensa en la seguridad de las personas. Ese mismo vehículo que ustedes veían en piloto automático conduciéndose solo por la carretera sufrió este tipo de accidente. Miren cómo ha quedado el vehículo, obviamente ni piensen cómo ha quedado la persona destruido en millones de pedazos. esa es tan solo una imagen de todas las que ustedes pueden encontrar si quieren buscar en internet los accidentes de los vehículos con piloto automático de Tesla lo van a encontrar y aquí esta noticia dice Tesla reconoce el segundo accidente mortal en los Estados Unidos con un coche que circulaba en piloto automático y hay una palabra que también debería estar resaltada y no se olviden esto reconoce el segundo accidente mortal o sea ni brinda una seguridad a través de que la cual la persona pueda resultar ilesa no son accidentes mortales entonces ¿de qué sirve a una industria buscar que crezcan tanto sus activos en la bolsa de valores y demás si a la hora de que ese producto falla esos activos obviamente van a bajar van a disminuir hoy lo que yo quiero presentarles es a Anatoly Unitsky este gran genio una persona ya con la edad que lo dice todo más de 70 años pero no 70 años desperdiciados sino al contrario muy bien aprovechados es un científico de Bielorrusia este científico ha puesto todo su conocimiento al servicio de la civilización humana él fue reconocido en el año 2020 entre las 10 personas más importantes del planeta pero ¿por qué? no por nada sino porque los proyectos que tiene Anatoly Unitsky son megaproyectos son a nivel global a nivel civilización humana son proyectos que traen beneficios para toda la humanidad no es menor lo que él está buscando y lo que está tratando de implementar son proyectos que tienen que ver con grandes beneficios con cambios radicales y la creación que una de las creaciones que él está presentando es el vehículo que está a sus espaldas este es uno de los modelos de uno de los vehículos del nuevo sistema de transporte mundial este nuevo sistema de transporte mundial no es terrestre es aéreo miren ustedes esta imagen ya vamos aquí que me acompañe el sistema esto es una imagen aérea de lo que es el ecoparque tecnológico un perímetro de 36 hectáreas donde se fabrica este nuevo sistema de transporte mundial en Minsk en Bielorrusia en este complejo de producción de plena producción y ciencia aplicada en el transporte es donde se crea este nuevo sistema de transporte mundial conocido primeramente como Skyway hoy el nombre ha sido modificado porque se ha implementado y se ha agregado la inicial del apellido de su creador que es Uniski se ha agregado la letra U y hoy se llama USKY este sistema de transporte totalmente innovador se mueve sobre el suelo o sea se mueve en el aire en un espacio aéreo intermedio a través de unas vías aéreas a través de unas vías aéreas las cuales están sostenidas por diferentes torres por diferentes soportes de anclajes eso hace de que ya ahí se cree una solución que tiene que ver con el espacio físico porque mientras todos los vehículos están detenidos en una carretera porque hay un atasco este sistema de transporte USKY se puede movilizar por arriba sin ningún tipo de interferencia sin ningún tipo de demora se puede movilizar por el espacio aéreo intermedio esto ha sido creado para el traslado de personas y de cargas también así que ya de esa forma al ser aéreo viene a solucionar todo el problema de la congestión de tránsito por otro lado no tiene contaminación porque es totalmente eléctrico y funciona con energías renovables con energías limpias en ese en ese ítems también brinda soluciones porque no está contaminando está logrando lo que no lograron implementar todas las automotrices al día de hoy solo algunas están creando motores híbridos pero no son todas por otro lado en fronteras porque se puede implementar en cualquier espacio físico en cualquier terreno en cualquier superficie ya sea en zonas montañosas donde hay lugares que realmente no pueden ser alcanzados por ningún tipo de transporte hay lugares que hoy en día en el año 2022 todavía no pueden llegar todos los vehículos sino que hay que llegar al lomo de mula como se conoce en muchos países del mundo solamente a través de caballos y demás se puede llegar a esos lugares no pueden entrar vehículos bueno a ese milagro hoy este sistema de transporte lo puede lograr no hay fronteras que lo detengan como son soportes de anclaje que se pueden implementar en cualquier superficie de terreno se puede llegar a cadenas montañosas lugares de temperaturas muy extremas muy frías también lugares de nieve se puede implementar en el desierto se puede implementar en el agua en cualquier lugar entonces eso hace que en lo que la construcción o la implementación de este sistema de transporte no tengamos fronteras bueno voy a mostrarles una imagen más la creación más grande que ha logrado desarrollar Anatolio Yuniski es el problema que aquejaba a la humanidad y que todavía aqueja hoy en día que es los problemas por los transportes terrestres él ha elevado las vías de los ferrocarriles todavía tenemos ferrocarriles terrestres que están en actividad y él ha logrado elevar esta idea al cielo que ya no sean vías que están en la tierra sino en el cielo obviamente ha tenido que crear una composición única y también es invención de él los rieles no son iguales que los de los ferrocarriles comunes como nosotros conocemos son rieles totalmente diferentes con otra composición que tienen como lo ven aquí en la imagen es una caja hueca de acero que por dentro tiene concreto y diferentes fórmulas poliméricas tiene cables de acero tensados que van por dentro y tiene doble cobertura de zinc y diferentes metales más se hizo todo un trabajo de química para poder lograr que estos metales que recubren este riel sea totalmente anticorrosivo y toda esta creación en el riel en la vía donde se van a mover estos vehículos tiene una duración de 100 años sin mantenimiento previo 100 años de duración sin aplicar ningún tipo de mantenimiento previo después de 100 años recién se hace mantenimiento en estas vías así que miren ustedes qué gran creación que hizo Anatolio Yuniski primero con estas vías y luego con estos vehículos eléctricos que se van a movilizar por ellas no tiene nada que ver con un monoriel ni con cable carril ni con teleférico ni nada parecido son vehículos que se mueven por vías aéreas a través de rodamiento todo esto tiene ruedas estas ruedas tomando como ejemplo los ferrocarriles antiguos tienen ruedas de acero estos vehículos tienen ruedas de acero que se movilizan por estas vías no solamente funcionan como los ferrocarriles que tienen la rueda que va por la cabeza del riel o por la parte superior del riel sino que tiene ruedas paralelas también en sus laterales hacen un efecto de pinza ya lo vamos a ver a eso más adelante aquí en esta imagen ustedes están viendo un tipo de vía porque también tenemos eso les quería contar tenemos diferentes tipos de vías para diferentes necesidades y diferentes tipos de vehículos hoy en día tenemos más de 16 modelos diferentes de vehículos eléctricos listos para movilizarse sobre estas vías en este caso estamos viendo la vía rígida hay una particularidad que tiene esta vía rígida allá detrás lo que ustedes ven en esa estructura en esa infraestructura es un modelo de estación para este sistema de transporte la particularidad que tienen estas vías es que se pueden trasladar dos tipos de vehículos diferentes uno por arriba y otro por debajo estos vehículos de la parte de abajo tienen los rodamientos en su parte superior y los vehículos que van por arriba el rodamiento está en la parte inferior del vehículo en este caso están viendo en la vía de abajo un vehículo de transporte de pasajeros llamado un bus esto viene a ser como los buses que hoy en día hay en diferentes ciudades para el traslado de pasajeros aquí se llama unibus el vehículo que está movilizándose por arriba es el uniflash que está diseñado para alcanzar altas velocidades la velocidad que se puede alcanzar con el unibus en la ciudad es de 150 kilómetros por hora y el uniflash es para largas distancias alcanza los 500 kilómetros por hora o sea que la persona en este uniflash puede viajar con el mayor confort existente pero disfrutando del paisaje no es lo mismo cuando se viaja en un avión que solamente la persona va a ver nubes y nada más aquí puede disfrutar de toda la ecología de todo el paisaje viajando en altas velocidades para largas distancias y con toda la seguridad que mesen las personas aquí van a ver también una imagen más esta imagen también está tomada en este predio que les mostraba anteriormente con la foto aérea del ecoparque tecnológico ubicado en Bielorrusia ahí estamos viendo los dos modelos de vehículo otro unibus para 14 personas allá detrás en una vía flexible y aquí delante estamos viendo el unibike que es otro de los modelos ya para dos personas nada más son como yo les decía vehículos para diferentes necesidades por ejemplo este vehículo de dos personas tranquilamente se puede implementar en algún parque de diversiones extenso o en algún lugar turístico para que las personas puedan recorrer el lugar vamos aquí a leer una de las frases una de las palabras de Anatoly Unisky el creador de toda esta tecnología él dijo nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte que no es inferior de potencial a tales industrias como de aviación ferrocarril automóvil estamos creando una infraestructura de industria de transporte es una nueva industria es algo totalmente diferente a todo lo que existe algo que viene a ocupar un espacio aéreo intermedio que no lo estaba ocupando nadie si queremos darle solución a todos estos problemas causados por transportes tradicionales tenemos que migrar a otro espacio y eso es lo que hizo Anatoly Unisky utilizar este intermedio y así se soluciona inclusive los problemas de accidentes de tránsito porque es un sistema de transporte que no ocupa las carreteras sino que por el contrario tiene su propia vía no está interferido por otro sistema de transporte entonces obviamente se reducen los accidentes reducir los accidentes a nivel cero ya es un gran logro que estamos presentando mundialmente entonces esto realmente se va para arriba aquí estamos viendo otro de los modelos de vehículos que tiene nuestra compañía esto es el Unicar Tropical esa foto está tomada en nuestro centro de innovación que lo tenemos en los Emiratos Árabes Unidos específicamente en el Emirato de Sharjah allí tenemos un peso de 55 hectáreas donde se está desarrollando y está en plena construcción ya tenemos gran parte del centro de innovación construido ya hay vías instaladas ya hay vehículos en movimientos esta cápsula este vehículo ha sido totalmente modificado porque tiene que soportar la realidad climatológica que existe en los Emiratos Árabes allí las ráfagas de viento son muy fuertes 150 kilómetros por hora también esa realidad que existe en los Emiratos Árabes son las tormentas de arena o las tormentas del desierto como muchos conocerán estos vientos fuertes elevan los cristales de sal del mar y los cristales de arena y eso es totalmente corrosivo es por eso que las personas en los Emiratos Árabes siempre están compañeros cubiertas sus rostros sus cabezas es por las tormentas de arenas que hay y este vehículo obviamente tuvo que ser modificado en todo lo que es carrocería en todo lo que es la parte exterior para que pueda soportar estas realidades climatológicas y pueda soportar las inclementes del tiempo ha pasado todos los estándares de calidad todos los filtros han sido superados y realmente eso tuvo que ser así para que puedan aceptar que se implemente este sistema de transporte allí este centro de innovación de los Emiratos Árabes está siendo visitado por personas y autoridades de todos los países del mundo vamos a ver otra imagen más donde estamos conociendo los diferentes modelos de vehículos aquí está el Unicar U4430 que viene a servir para el traslado de personas en la ciudad vamos a ver otra imagen más tenemos el Unibus U420 viajes cómodos para todos a diario recuerden lo que yo les decía que hace las veces como si fuera un bus de ciudad pero por arriba por el espacio aéreo ya tenemos el Unibus U4220 con mayor capacidad de personas y por último vamos a ver esta imagen del vehículo que les estaba mostrando anteriormente que es el Uniflash más rápido y seguro como nunca antes el vehículo que alcanza los 500 km por hora damos la bienvenida a Hugo también que se ha sumado a este webinar de hoy y a todas las personas que lo van a ver a través de internet de YouTube bueno aquí esta imagen que estamos viendo tiene que ver con el motor de nuestros vehículos ahí ustedes ven una foto tomada en el monitor como es monitoreado todo la velocidad a la cual se está movilizando la ubicación a través de GPS toda la información del movimiento del vehículo en la vía es a través de la inteligencia artificial es tomada y es trasladada a la cadena de bloques de blockchain es así que de esa forma nosotros podemos tener toda la información en tiempo real del movimiento de cada uno de los vehículos y del estado de la vía bienvenida Aranza Torres también desde México y Verónica Pucheta desde Argentina en esta imagen que ustedes están viendo vamos a ver cómo está desarrollado y cómo se implementa el sistema de seguridad que eso es muy importante conocer en lo que tiene que ver el movimiento de estos vehículos en las vías yo les hablaba que tenemos ruedas que van por arriba del riel o como nosotros les llamamos la cabeza del riel y hay ruedas laterales hay rodamientos laterales al mismo tiempo que están rodando por arriba estas otras ruedas laterales están trabajando en sus costados entonces tenemos por vehículo ocho ruedas cuatro por arriba y cuatro por laterales cada uno tiene su propio motor y esto hace las veces de una pinza donde este es el soporte de anclaje que tiene el sistema de transporte el sistema de antidescarrilamiento que realmente ayuda a que la seguridad de las personas esté garantizada por ahí nos enteramos en diferentes partes del mundo que descarriló un tren de pasajeros en tal lugar en tal lugar y con este sistema no pueden existir descarrilamientos aquí con esta imagen estamos repasando algo muy importante que ha implementado nuestra compañía algo que si lo utilizaran las automotrices podría dar muy buenos resultados la física y la química existen hace cientos de miles de años las leyes de la física también si se aplicara esto en todos lados sería diferente pero no lo aplican lo que hizo Natalia Yuniski es a través de las leyes de la física dar el diseño aerodinámico correspondiente estos vehículos para que se pueda aprovechar al máximo las ráfagas de viento estos vehículos previamente son probados en túneles de vientos vientos a grandes velocidades para que se pueda analizar bien cómo se debe diseñar el vehículo para que se pueda analizar bien el recorrido del viento por el vehículo donde corta la ráfaga del viento donde se desliza y por donde se retira esa ráfaga de viento con el vehículo entonces miren ustedes nosotros hemos logrado un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,06 comparado con los vehículos terrestres que solamente tienen un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,4 o sea nosotros hemos reducido el coeficiente a 0,06 y de esa forma hemos logrado alcanzar mayores velocidades con menor consumo de energía utilizando muy bien el diseño aerodinámico para que esto pueda realmente presentar cambios en lo que es el contexto del transporte tradicional aquí también hablando un poco más de tecnología vamos a hablar de lo que es la inteligencia artificial de la cual están dotados estos vehículos si tiene inteligencia artificial funciona como si el vehículo tuviese vida propia puede entender la orden que capta la orden que le emiten los sensores y en base a eso puede accionar hoy nos vamos a detener aquí en la visión en el sistema de visión artificial que tienen estos vehículos todos los seres humanos también trabajamos o nos movemos de esa forma nuestros ojos captan una información es trasladada a nuestro cerebro y el cerebro actúa en consecuencia a lo que están viendo nuestros ojos en este caso los ojos de estos vehículos son estos lentes de alta definición de última generación son lentes muy potentes son cámaras que tiene en la parte frontal y también en la parte trasera tenemos sensores en los vehículos en todos lados cámaras en el interior del vehículo en todos lados entonces miren si no se compara a los ojos humanos puestos en la parte frontal a la misma altura parecen dos ojos que tuviera este vehículo con estas lentes como les decía de alta definición que captan todo lo que está sucediendo exterior del vehículo también la información que estos lentes envían al cerebro del vehículo que es la inteligencia artificial o el sistema automatizado hace que el vehículo sepa cuando tiene que detenerse cuando tiene que avanzar cuando tiene que retroceder todo esto está realmente digitalizado y automatizado aquí se elimina el factor humano entonces de esa forma también nos estamos asegurando de que tenga que haber algún tipo de anormalidad o de accidente a causa de la mano humana o a causa de algún error humano por eso es que se ha decidido que esto sea automatizado y digitalizado así como les hablaba de la utilidad que tienen estos vehículos que es el transporte de personas también se utiliza para el transporte de cargas y aquí lo pueden ver en esta imagen tenemos a la derecha estos módulos que son para trasladar mercancías tanto líquidas como sólidas y a la izquierda tenemos las plataformas Unicom que sirven para trasladar los contenedores marítimos nunca antes se ha visto contenedores marítimos viajando por un espacio aéreo los aviones inclusive los aviones de cargas están muy limitados en el traslado de mercancías por el peso que pueden soportar son los aviones son vehículos que están sostenidos solamente en el aire no están apoyados en una vía entonces no pueden cargar mucho peso pero en este caso se ha logrado algo antes nunca visto que es poder trasladar estos contenedores marítimos por arriba inclusive se pueden trasladar en serie a una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora pueden viajar por arriba los contenedores esto es algo que realmente ha causado impacto en las industrias de todo el mundo y por lo cual están solicitando ya obras para diferentes países del mundo quieren que esto se implemente porque al tener ese beneficio de poder trasladar los contenedores por arriba por el espacio aéreo va a lograr que las industrias tengan producción multiplicada muchas veces multiplicar la producción de las industrias en un tiempo récord y en un tiempo mucho menor de lo que hoy están pagando el traslado de sus mercancías tengan en cuenta que la implementación de este sistema de transporte aéreo futurista es mucho más económico que cualquiera de los transportes existentes miren ustedes aquí los diferentes diseños que tenemos para el traslado de cargas el Unicom U4 para trasladar los contenedores después tenemos Unitrac U4 para las cargas de mercancías líquidas o sólidas en un tamaño más reducido el Unitrac U4 131 y tenemos una cinta que no se mueve por rodillos como por ahí existen esto se mueve con rodamientos con ruedas propias esta cinta llamada Unitrans sirve para movilizar las cargas a granel como pueden ser cereales o los minerales de alguna mina y que es la particularidad que posee esta cinta el Unitrans U400 que puede realizar cargas y descargas en pleno movimiento o sea optimiza muchísimo más el tiempo no es necesario que se detenga para cargar y descargar en pleno movimiento puede cargar y descargar la mercancía eso también ha impactado muchísimo a las industrias y hace que hoy tengamos gran demanda y al haber más demanda de construcción de obras mayor es el beneficio para todos los inversores de este sistema de transporte no termina todo allí también podemos implementar el puerto marítimo Unisky Stream Technologies es la compañía que fabrica todo el sistema de transporte Unisky Stream Technologies se llama así porque traducido significa la tecnología de cuerdas de Unisky Unisky es ingeniero Anatoly Unisky este puerto ofrece oportunidades ilimitadas para un mayor desarrollo del mercado de carga a granel sin gastos de capital significativos en años ambientales eso significa que podemos implementar todo lo que ustedes vieron incluido el puerto marítimo sin gastos significativos mucho más económico de lo que cuesta cualquier sistema de transporte tradicional ya sea de pasajeros o de cargas eso también impacta muchísimo saber que es mucho más barato implementar esto totalmente futurista y evolutivo hace que todo el mundo quiera tenerlo en sus lugares bueno esto que están viendo aquí tiene que ver con las patentes que tiene nuestra compañía a nivel internacional cada vez tenemos más patentes todo esto está debidamente patentado o sea no lo puede construir nadie más porque todo ha sido patentado como corresponde tanto la vía tanto los vehículos y cada cosa que es inventada por Anatolio Ioniki está debidamente patentado tenemos patentes de más de 18 países cada vez son más más de 80 patentes miren aquí esta imagen también en este momento en esta foto Anatolio Ioniki representándonos a todos a toda la compañía estuvo recibiendo una de las certificaciones a través de los Emiratos Árabes Unidos este país realmente ha reconocido la compañía y le ha dado la certificación correspondiente hoy en día podemos construir en serie tantos sistemas de vías como sistemas de transporte en cualquier lugar del mundo y una prueba de lo que yo les decía de que esto no tiene fronteras es ver esta vía instalada en un lugar desértico en el desierto donde hay arena ahí están los soportes de Ancla detrás de Anatolio Ioniki como ustedes lo están viendo y ya es real de que la plataforma Unicom ya fue probada en los Emiratos Árabes y es por eso que en la parte detrás de ellos en esta foto están viendo suspendido en el espacio aéreo un contenedor marítimo eso da la prueba de que esto ya está siendo implementado y de que hemos logrado colgar un contenedor marítimo en estas vías aéreas para su traslado para su movimiento van a ver aquí en este cuadro que en lo que es el costo de implementación comparado con la aviación los vehículos terrestres ferrocarriles vehículos marítimos este sistema de transporte USKY es el más económico para la implementación más barato que cualquier otro sistema de transporte pero que trae muchísimos más beneficios por otro lado también tenemos aquí una grilla un análisis en todo lo que este sistema de transporte que estamos presentando se ha ganado el primer lugar tanto en los gastos capitales en los gastos de explotación en el consumo de energía en la capacidad podemos trasladar mayor carga de pasajeros y de cargas en menor tiempo posible tenemos cero contaminación ambiental reducimos a cero los accidentes de tránsito entonces es por eso que hoy estamos ocupando el primer lugar comparado con cualquier sistema de transporte existente vamos a ver en la próxima imagen lo que yo les quiero mostrar es uno de los edificios que ha adquirido nuestra compañía este edificio de nueve plantas de nueve pisos es donde hay diferentes oficinas tenemos más de mil especialistas trabajando en diferentes materias en diferentes áreas en todo lo que es ingeniería producción y demás y también en otras fotos tenemos a estos especialistas recibiendo capacitación constante sobre todo lo que es el sistema de transporte hay ingenieros también en diferentes áreas diferentes materias que están trabajando aquí en esta foto ustedes pueden conocer el parque industrial donde realmente se desarrolla el sistema de transporte y en estas fotos inferiores pueden ver a las personas a los especialistas trabajando en la construcción de los vehículos desde el rodamiento hasta la parte de la carrocería la estética de los vehículos vamos a ver una imagen más que esto es uno de los proyectos uno de los modelos de estaciones que tiene nuestra compañía pensado ya implementar en los emiratos árabes en nuestro centro de innovación así es como quedaría terminado finalizada la obra de las estaciones en los emiratos árabes vamos a ir avanzando un poco más muchas gracias por permanecer aquí también Aranza Hugo y Verónica si quieres Hugo puedes escribir en el chat contándonos de dónde nos visitas esto también es otra imagen es otra imagen ahí está también Juan Luis Tapia bienvenido Juan Luis desde Chile bienvenido Juan Luis desde Chile en esta imagen también es una imagen de diseño de cómo quedaría conformado todas las estructuras la infraestructura en nuestro centro de innovación en los emiratos árabes unidos vamos a ir avanzando más esta es la imagen aérea y el centro de innovación finalizado en los emiratos árabes Hugo nos cuenta que nos está visitando de Paraguay bienvenido Paraguay también México Paraguay Argentina Chile y todos los que nos van a ver por internet a través de YouTube tenemos a todo el personal que nos representan los emiratos árabes los ejecutivos desde los directivos y desde los operarios que están trabajando constantemente con la implementación de las vías pero miren deténganse en la imagen aérea como ahí están al lado uno de otro estos dos titanes como siempre decimos el unicar tropical por un lado para el traslado de pasajeros y por otro lado el unicont que es para mover los contenedores marítimos están suspendidos en el aire arriba de nuestro personal allí que imagen impactante otra cosa que impacta en esta foto es la leyenda que tiene el contenedor marítimo donde dice el precio o lo que le va a costar a las industrias trasladar sus mercancías con nuestro sistema de transporte un dólar cada 100 toneladas por kilómetro eso es realmente único y eso es lo que hace que todo el mundo quiera migrar a tener este nuevo sistema de transporte para sus mercancías un dólar cada 100 toneladas por kilómetro algo que no lo van a poder ver en ningún sistema de transporte tradicional el costo es mucho mayor con lo tradicional yo les decía al principio que esto más que una empresa más que una nueva compañía es una nueva industria y por qué es una nueva industria porque tenemos megaproyectos proyectos como les decía al principio cuando estaba hablando de Anatolio Unisky que tienen que ver con toda la humanidad con toda la generación humana no solo Anatolio Unisky ha creado un sistema de transporte aéreo futurista sino que también tiene pensado un nuevo formato de vida para todos como la conocemos hoy a la vida tiene pensado implementar un proyecto que son las casas ecológicas son casas que realmente tienen un funcionamiento diferente a las casas como las conocemos hoy son casas que pueden tener autonomía en sus recursos como por ejemplo la energía eléctrica están totalmente dotadas de paneles solares no van a necesitar el servicio que brinda el gobierno de energía eléctrica sino que van a tener su propia energía también en la parte de la producción del agua también tienen autonomía en eso pero no termina ahí Anatoly Yuniski ha diseñado ciudades completas ciudades ecológicas del futuro estas ciudades ecológicas del futuro se pueden implementar en cualquier país del mundo miren aquí una imagen también de la casa ecológica como está diseñado funcionan tanto la energía se puede captar a través de paneles solares y energía eólica a través de diferentes aletas ventiladores que pueden producir energía necesaria lo que se necesite para el uso familiar en estas casas ecológicas miren ustedes también ahora les voy a mostrar el diseño de las ciudades ecológicas del futuro por eso esto es una nueva industria viene a presentar un formato de vida diferente para toda la humanidad esto es uno de los modelos de las ciudades ecológicas hay algo que es el hilo conductor allí que es el sistema de transporte es lo que va a unir estas ciudades todos los extremos de las ciudades los opos de las estaciones están ubicadas en estos edificios que ustedes ven aquí estos edificios están dotados de paneles solares para poder tener la energía que necesita el sistema de transporte y toda la salud ecológica y no va allí ningún sistema de transporte tradicional solamente el transporte aéreo USKY es el que va a existir las personas no van a tener el riesgo de sufrir algún accidente de tránsito porque en la superficie de la tierra no van a existir transportes tradicionales así que las personas también van a poder vivir sin ese miedo de ser atropellados por un vínculo tanto las personas como los animales miren aquí también otro de los modelos de las ciudades ecológicas del futuro las ciudades lineales como también las conocemos y vamos a hacer un pequeño repaso ya llegando al final de las diferentes etapas por la que ha atravesado nuestra compañía desde el año 1978 nos remontamos a los inicios de la idea de este nuevo proyecto mundial de este nuevo sistema de transporte de estas ciudades ecológicas comenzó el año 1978 fue la etapa de la implementación del desarrollo de la tecnología del 2014 al 2015 fue la etapa del desarrollo de la ingeniería es donde hemos comenzado con las obras en nuestro ecoparque tecnológico en Bielorrusia 2015 a 2016 la etapa de la construcción del 2017 al 2018 la demostración y certificación en ese año 2018 hemos arrancado con obras en los Emiratos Árabes Unidos tan solo tres años desde que hicimos el ecoparque en Bielorrusia ya nos solicitaron desde los Emiratos Árabes Unidos y 2019 2020 la etapa de implementación eso se ha estado en 2021 y 2022 también porque ahora ya tenemos contratos con otros países para la implementación de nuevos proyectos se ha anticipado la compañía ha adelantado que en este año 2022 vamos a tener mínimo 10 contratos firmados para nuevas obras en diferentes países paso a paso se va dando esta noticia y esto es muy bueno para todos inversores ahora yo les voy a contar de qué se trata todo esto en lo que se refiere a inversión si bien esto es un sistema de transporte que trae beneficios para la humanidad pero también beneficios financieros por eso en esta imagen dice bienvenidos al éxito y está nuestro sistema de transporte ahí porque esto no está siendo financiado por ninguna entidad bancaria del mundo y no le pertenece a ningún gobierno del mundo esto no es afectado por algún problema económico que pueda existir en cualquier país sino que a esto lo sostienen los inversores hoy en día cada inversor que invierte en esta tecnología se convierte en copropietario de toda la compañía eso obviamente al ser copropietario te da el derecho a reclamar los dividendos de la facturación anual por la construcción de obras eso es uno de los beneficios vas a poder vivir de los dividendos solamente por el hecho de invertir cada obra que vaya construyendo nuestra compañía genera facturación para la industria genera facturación propia y esa facturación después se divide en todos los que invirtieron en esta tecnología tienes la posibilidad de acceder a los bonos accionarios que son las futuras acciones de la compañía y de ese modo poder gozar de este derecho de vivir de dividendos de por vida es un beneficio de por vida por otro lado otra característica que tienen las acciones de la compañía es que son transferibles y son heredables o sea toda inversión que hagas hoy al pasar del tiempo así como fueron creciendo las criptomonedas como costaban centavos de dólares las criptomonedas al principio y después alcanzaron valores de miles de dólares cada moneda también las acciones de esta compañía va a suceder lo mismo y todo lo que inviertas hoy lo van a disfrutar tus hijos el día de mañana así que no te quedes en el tiempo nosotros tenemos 15 etapas de desarrollo nada más y ya estamos en la fase 2 de la etapa 14 o sea ya estamos llegando a la finalización de nuestro sistema de financiación pública global hoy tienes todavía el tiempo todavía estás a tiempo de hacer tu inversión de adquirir tus bonos accionarios de convertirte en copropietario y gozar de los dividendos no solamente tú sino dejarle un legado dejarle una garantía asegurada para tu y no solo termina ahí si bien vas a ser parte de la salvación o de la reconstrucción del planeta invirtiendo en algo que funciona con energías limpias que busca terminar con los accidentes de tránsito busca terminar con la contaminación así que haciendo un pequeño resumen final de este nuevo sistema de transporte podemos decir que es totalmente innovativo se mueve sobre el suelo es de alta velocidad totalmente seguro eficiente de fácil integración totalmente ecológico habiendo dicho todo esto lo único que me resta es agradecerte por haber estado aquí a todos también a Diana Abagiorno bienvenida bienvenidos a todos gracias por estar nuevamente en la presentación de este webinar de tecnología de USKY el nuevo sistema de transporte mundial gracias por estar en este webinar yo soy Jano Reyes nos volveremos a ver nuevamente en el mes próximo cuando volvamos a hacer este webinar y espero verlos a todos aquí gracias a todos y que estén todos muy bien gracias a todos y que estén nos vemos en el mes y que estén vamos a ver y que estén Gracias.